¿Listos? Se van Movimiento Giant Gold Quieto ahora Y dieron la salida Y se fueron a la lucha Knight Strasher arranca último A la parte de adentro A la delantera en los primeros 150 metros Despega dos cuerpos En el segundo se está colocando Seyuen Sammy Chificia Tiene tres cuerpos cuando entran a la primera curva Para el segundo lugar está Seyuen Sammy En el tercero a cuatro lo viene buscando Por la parte de afuera Libre Soy En el cuarto está corriendo Molly Cat en lucha A la parte de adentro con Hachijack Luego en el sexto lugar Está corriendo Giant Gold Chificia despega siete cuerpos Entrando en la recta de las cuadras 25-08 los primeros 400 Chificia tiene siete cuerpos en los 950 Para el segundo lugar está colocándose A la parte de afuera ahora Libre Soy En el tercero Seyuen Sammy Cuarto Hachijack en el quinto Está corriendo Molly Cat en el sexto lugar Lo viene buscando ahora Power G En lucha con Sneaky Dream afuera Se reduce la ventaja de Chificia A la altura de los 650 Es de dos cuerpos y medio Libre Soy Viene poco a poco midiéndolo desde el segundo lugar A cinco cuerpos Hachijack tercero En el cuarto adelantan juntos Power G adentro Y a la parte de afuera El ejemplar Molly Cat en los 450 Chificia domina por medio cuerpo Ataca a la parte de afuera Libre Soy En el segundo a tres En el tercero Hachijack en el cuarto Sigue adelantando Power G Entran a la recta final Libre Soy Está pasando a la delantera Domina por el pescuezo Power G Viene fuerte por la parte de afuera Está dominando a 150 para el final Power G Pasa a la delantera Se despega en los 50 Viene en pos del triunfo No puede perder Power G Con Jorge Robles Gana por cuatro cuerpos Para el segundo Hachijack El tercero de Chificia Cuarto terminó Libre Soy Luego Molly Cat en pelea con el Baby Face El resto en el grupo Con Seyuen Sammy En el último lugar Como se detenia Los ponros en blocos Los ponios en el 열 Continúes a tomar laplicación Despega En el fondo Pasa a las piezas